Vamos a suponer, para esos que se están flotando las manos, que diga Marcelo, porque además, por eso, todavía hay que esperar. Pero vamos a suponer que diga, soy libre y puedo ser candidato independiente, porque hay esa posibilidad, se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? A los que se están flotando las manos, no se dan cuenta, ¿en dónde tiene más jale, Marcelo? En las clases medias. En una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar, cuarto. Pero bueno, ya, ¿para qué me están ustedes cucando? Ya.